Es que la misa no quiero nada de él Puedes dejar, sin que sigan con la misión Venimos campando Ánimo, doctrina Dile que querés Un buen grado La luz del grado Ánimo, doctrina Dile que morir Cuando no creces De nuevo en grado Mi estirán en color de rosa 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 Mi estirán en color de rosa